No sé lo que pasa Lo que estás pensando Que yo ya no te quiero Pero me estás acabando Cuando paso por la calle Todos me quedan mirando Yo flaco me estoy poniendo Solo me estoy acabando Pero no sé lo que pasa Lo que estás pensando Que yo ya no te quiero Pero me estás acabando Me estás acabando Acabando, acabando Y perdonando Me estás acabando Blanco, 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 blanco Me estás acabando Oye Maribel No sé ni cómo ni cuándo Me estás acabando Blanco, 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 blanco Tear, 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 te Acabando, acabando y perdonando ¿Qué estás acabando? Blanco, 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 blanco ¿Qué estás acabando? Oye Maribel no sé ni cómo ni cuándo ¿Qué estás acabando? ¡Coy!